Música Arrancamos el programa del día de hoy viajando a España, más precisamente a Galicia, porque la playa de Pantín se transformó en la capital del surf. Se realizó la trigésima edición de la Pantín Classic, que es una prueba de las más importantes y destacadas dentro del campeonato de surf mundial. No te lo pierdas que te lo mostramos todo en Paralelo Cero. La playa de Pantín, en la localidad coruñesa de Boldoviño, se convirtió en la capital del surf en España. Se realizó la trigésima edición del Pantín Classic, una prueba que ya es un clásico de los campeonatos de surf del mundo. En esta edición participaron una vez más los competidores mejor ranqueados, surfistas de la talla de Kerr, Weston Webb y Lima, entre otros muchos. Música Jorgen Cusinet se coronó campeón en la categoría hombres, obteniendo por primera vez el triunfo en esta prueba. Completaron la tabla en hombres, segundo, Goni Subizarreta, tercero, Marla Comare, cuarto, Vasco Ribeiro y quinto, Jonathan González. Música El evento femenino concluyó con la victoria de Coco Ho. La hawaiana se impuso la gran final haciendo historia, ya que después de tres intentos previos, se hizo con el triunfo aquí por primera vez en su carrera deportiva. Completaron los mejores puestos en damas, segunda, Justine Dupont, tercera, Garazzi Sánchez-Hortum, cuarto, Maud Le Carr y quinta, Camila Kemp. Música Este torneo en Galicia repartió 6.000 puntos a los ganadores de cada cuadro, lo que convirtió al PUNAMBIER PANTIN CLASSIC GALICIA PRO en una de las pruebas más importantes de Europa. Pasaron por aquí más de 55.000 personas en los seis días que duró la competición y fue todo un éxito, según las palabras de los organizadores. Música 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 Música